El gobierno de Tlaxcala, a través de la Secretaría de Educación Pública, presentó este domingo la convocatoria para otorgar la beca Los Mejores Mil, que reconoce el esfuerzo de estudiantes de nivel superior. Este componente del sistema estatal de becas se otorgará a quienes obtengan los mejores mil resultados de un examen que diseñará, aplicará y calificará el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, mejor conocido como CENEVAL. El secretario de Educación Pública, Manuel Camacho Igareda, dijo que podrán participar alumnos de universidades públicas y privadas de cualquier área del conocimiento. Los mil estudiantes más destacados habrán de recibir durante un año tres mil pesos en el caso de los hombres y tres mil quinientos pesos en el caso de las mujeres. Se trata de una beca muy atractiva que busca reconocer a los estudiantes que en ese examen tengan el mejor desempeño, tengan el mejor resultado y que sigan preparándose para que al año siguiente puedan volver a competir por esta beca. El registro para el examen será del 1 al 7 de octubre. Su aplicación será el sábado 10 de noviembre. Los resultados serán dados a conocer el 22 de noviembre en la página oficial del Gobierno del Estado y de la Secretaría de Educación Pública. Se trata de estudiantes universitarios. Estudiantes de alguna universidad tlaxcalteca, que sean también ellos tlaxcaltecas, deberán inscribirse para hacer un examen del cual se habrán de seleccionar a los que tengan el mejor resultado, los primeros mil que muestren el mejor resultado en ese examen. Este examen será diseñado, aplicado y calificado por Ceneval. Los más de 36 mil estudiantes que cursan este nivel de formación podrán participar en esta convocatoria. Hacer su registro a través de la página de internet registro en línea punto ceneval punto edu punto mx diagonal los mejores mil. Para mayores informes podrán contactarse a través del correo electrónico beca punto mejores mil arroba cep tlaxcala punto gov punto mx. Dianas en Pualteca, Ahora Noticias.